Yo pienso que el país acaba de salir de un proceso electoral, dos elecciones, y ser irresponsable de mi parte hablar de aspiraciones en medio de un proceso que acaba de terminar electoral. El país, la ciudad, la ciudadanía quiere descansar de la política. Yo estoy concentrado firmemente en seguir trabajando y terminar el mes de agosto de manera fuerte del turismo a nuestro país. Encaminar a este país a superar los 11 millones de visitantes en este año 2024. Por lo cual reitero que yo rechazo hablar de política y de aspiraciones en el año 2028 con apenas semanas de haber pasado un proceso electoral. Tenemos que respetar a la ciudadanía, respetar a este país. Acaba de pasar de dos campañas, las municipales y las presidenciales y congresionales. ¿Qué sabe uno qué va a pasar en el 2028? ¿Qué sé yo si voy a estar vivo? Aquí lo que hay que concentrarse en el presente, gobernar. Y mi responsabilidad es seguir encaminando el turismo a nuestro país de una manera fuerte y contundente, como lo sé, como lo que estamos haciendo.